Todos. Siempre que me toca predicar, yo me digo, bueno, ahora durante la alabanza te vas a estar quietecita, te vas a estar callada, porque tampoco no tienes ya mucha energía y tienes que reservarla para la predicación. Y luego es que no puedo, no hay manera de estarme quieta. Luego me acuerdo y digo, quieta, sole, quieta, pero se me olvida otra vez y las fuerzas son las que son. Un día me caeré delante de vosotros, pero es lo que hay, es lo que hay. Bueno, dejadme que empiece preguntándoos, ¿de quién es José el personaje favorito? ¿De quién de vosotros es José vuestro personaje bíblico favorito? Vale, vale, solo de una persona o de dos. ¿Y Moisés? Buah. ¿De nadie es Moisés el personaje favorito? Ahí arriba, vale, vale, bien, bien. ¿Y Elías? Ahí, bien. ¿Y Eliseo? ¿Alguno? Bueno, todos van teniendo al menos una persona, ¿no? ¿Y David? Bueno, le veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unas diez manos. Otra mano ahí, unas diez manos. ¿Por qué David es nuestro personaje favorito? Me parece bastante más íntegro José. Me parece que Moisés, pues también tuvo una buena trayectoria. Pero es que David, David tiene muchos oscuros, tiene muchas sombras en su vida. Se parece más a nosotros. Bueno, eso está bien. Pero aún así, David nos engancha. Vamos a ver algunos de los motivos. No solo a nosotros, a nivel secular, se han hecho muchas películas, muchos musicales sobre David. Los mayores, no sé si conocéis a Gregory Peck, pues él es el primero que hizo, David y Betsabe. Vale, más adelante, este es más moderno, Richard Gere, hizo El rey David. Y hay un musical muy famoso que yo no tuve oportunidad de ver, que es este de aquí, de Alan Mekken y Tim Ritz, que también es sobre David. Hay muchísimos más, de verdad, tenía una página entera, pero bueno, una introducción es una introducción. Ahora, ¿cuál es la obra más famosa que hay sobre el David? Ponerla. El David de Miguel Ángel, hombre, a ver, el David de Miguel Ángel, ¿verdad? Miguel Ángel se pasó dos años para construir esa obra, con un mármol que ya habían tres escultores anteriormente, habían intentado hacer alguna obra de arte, pero no lo habían conseguido. Y él se empeñó y dijo, no, me voy a encerrar y no voy a salir hasta que salga de aquí una obra. Y salió el David antes de enfrentarse con Goliad, ¿no? Es curioso porque tiene un tamaño de unos cuatro metros, es impresionante de grande y no está circuncidado. O sea, más bien representa a Goliad que a David, pero bueno, es lo que hay. Parece que en el Renacimiento los artistas eran así. ¿Por qué David nos gusta tanto? Porque se parece a nosotros. Para comprender a David, tenemos que empezar por Saúl, porque David es el resultado de Saúl. ¿Y quién es Saúl? Pues sabemos de Saúl que fue el primer rey que tuvo Israel y que nos dice, ungido por Samuel, y nos dicen primera de Samuel 10. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel. Su posesión más preciada, la posesión más preciada de Dios. ¿Qué clase de hombre era Saúl? No os he preguntado si alguien tiene de favorito a Saúl, porque nadie tiene de favorito a Saúl. Estoy casi segura que nadie quiere ser como Saúl. Pero antes de que Saúl hubiera hecho las insensateces que hubo y se hubiera vuelto loco, Saúl fue un gran rey. Fue el primero que organizó el reino, era un gran militar, luchó contra los filisteos, los venció, luchó contra los amalecitas, luchó contra los amonitas, supo instaurar una monarquía como no se había visto antes. Era un hombre de guerra y ungido por Dios. Y es más, cuando Samuel ungió, luego se marchó y Samuel le dijo, ahora te vas a encontrar con unos profetas que vienen por ahí y tú mismo vas a profetizar. Y efectivamente, se encontró con los profetas, dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl empezó a profetizar. Saúl fue un líder escogido por Dios, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Pero cayó en desgracia, cayó en desgracia, pero eso quiere decir que Dios no lo hubiera llamado. No sé qué pensáis, vamos a ver cuándo se trucó todo, cuándo cambió todo para Saúl. Pues cambió poco después de que David venció a ese Goliath, a ese Goliath que os decía, grandote y pesado, ¿verdad? David solo había matado a Goliath, pero aún así, por algún motivo, nos dice la Escritura, que dice, Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles, lo único que falta es que le den el reino. Los celos entraron a formar parte del corazón de Saúl. A partir de ese momento, Saúl solo tuvo un objetivo en su vida, aniquilar a David. Se olvidó del reino, se olvidó de su pueblo, él solo quería matar a David porque en su imaginación David se quería apoderar del reino. Es verdad que Samuel ya había ungido a David, pero David no tenía la idea ni la intención de derrocar a Saúl. Pero él se lo imaginó y dedicó todos sus esfuerzos, los celos, las preocupaciones, lo cegaron, lo cautivaron y ya no pudo más. Ya ni se preguntó por qué las mujeres decían eso, qué estaba pasando. Simplemente a partir de ahí, Saúl existía para matar a David. Simplemente para eso. Saúl era un hombre atormentado, ¿verdad? Y como no tenían tranquilizante ni ningún tranquilizante, a veces David le tocaba música y parece que se tranquilizaba. Pero tú fíjate que una de las veces que estaba tocando David para él, entonces sucedió algo increíble. Nos dice, al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal y como lo hacía de a día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó dos veces. Ahí tienes a Saúl arrojando una lanza, porque sabes, los reyes pueden arrojar lanzas. Es más, los reyes arrojan lanzas. No tienen que pedir permiso a nadie, y más en aquella época. Si a Saúl le apetecía tirarle una lanza, no tenía que dar cuentas a nadie y lanzaba esa lanza. David ya sabía que Dios lo había separado para ser el rey de Israel. Pero ¿sabes cuántos años tuvo que esperar David para convertirse en rey? 15 años. En la predicación anterior dije 13. Pero eran 15 años de quebrantamiento. 15 años donde Dios tuvo que trabajar en su corazón. Porque Dios no te va a llamar a un ministerio o una tarea mientras no tengas el corazón formado y preparado para él. Y muchas veces ese corazón hay que prepararlo en la escuela del quebrantamiento. Déjame que te diga, ¿no podía haber impedido Dios tanta injusticia? ¿No podía haber parado toda esa locura de Saúl? ¿No podía haberse lo llevado antes? Pues no lo hizo. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿este rey loco era el ungido de Dios? Y yo te pregunto, ¿y quiénes somos tú y yo para cuestionarnos estas cosas? Ni siquiera David se sintió el capaz de cuestionar si realmente Saúl era el protegido o el llamado de Dios. ¿Qué haces cuando te arrojan lanzas? ¿Qué puedes hacer cuando te arrojan lanzas? Puedes hacer varias cosas. Lo primero que se me ocurre y que probablemente yo haría sería recoger la lanza y volvérsela a tirar a Saúl. ¿Es que pensaríamos mal de David por hacer eso? ¿No estaría en su derecho? ¿No estaría como el defensor de los derechos? ¿Como el que se opone a las injusticias? ¿Es que acaso David no era un aniquilador de gigantes? ¿Es verdad que Saúl sobresalía su cabeza por encima de todo el mundo, pero es que David era un gran guerrero. No pienses que de casualidad mató al gigante con la primera piedra. David era un hombre acostumbrado a luchar en la soledad con sus ovejas. Era intrépido, valiente. ¿Pero fue eso lo que hizo David? Las escrituras lo que nos dicen es que dos veces esquivó las lanzas. Pero ¿cómo esquivas las lanzas cuando las lanzas vienen directamente a tu corazón? ¿Cómo las esquivas cuando tu autoridad está sobre ti y te quiere machacar? No ha habido nadie a lo largo de la historia tan machacado como David por Saúl. David le mintió, David le prometió a su primera hija, Meraf, y luego le dijo que para que se la diera de dote él tenía que ir y luchar contra los filisteos. Filisteos, fue contra los filisteos, cuando vino ya se la había dado a otro hombre. Estamos hablando en una época donde las mujeres se daban así, de esta manera, ¿vale? Para que lo entendamos. Pero luego cuando Mical se enamoró de David le dijo, bueno, vale, te la voy a dar si me traes cien prepucios filisteos. Porque en realidad lo que quería Saúl es que él fuera contra los filisteos y los filisteos lo mataran. No penséis, ¿y sabéis lo que hizo David? Vino y trajo doscientos prepucios de filisteos. Siempre lo estuvo persiguiendo. Armaba su mejor ejército de tres mil hombres. En dos ocasiones armó un ejército de tres mil hombres para perseguir a David. Nadie ha sufrido tan injustamente como David por sus autoridades. Yo no sé si tú has sufrido por lo que han hecho tus autoridades. Y quiero definirte autoridades como la persona que está responsable por encima de ti. Puede ser tu líder de grupo de conexión, puede ser tu líder de jóvenes, puede ser tu pastor, puede ser tu jefe. Porque cualquier persona que está encima de ti, que manda por encima de ti, es alguien que está en autoridad. Y muchas veces las autoridades nos pueden arrojar lanzas, dardos envenenados que tocan nuestro corazón. Pero aprendemos de David que lo que tenemos que hacer es esquivarlos. A David le hubiera resultado fácil matar a Saúl en la primera lanza que le arrojó. Pero Dios estaba probando su corazón. Porque ¿sabes lo que hubiera ocurrido? ¿Sabes lo que hubiera ocurrido si hubiera arrojado la lanza? Que David se hubiera convertido en un Saúl. Se hubiera convertido en un Saúl. Hubiera provocado una división del reino porque ya tenía sus seguidores. Unos se quedarían con Saúl, otros irían con él y hubiera llegado ya al trono. ¿Por qué no lo iba a hacer? Si Dios ya lo había ungido para eso, si Samuel lo había ungido. Porque Dios estaba trabajando en su corazón. Como tú trates a las personas, tú vas a ser así juzgado. Y tú puedes pensar, yo nunca voy a estar en autoridad. Todos estamos en autoridad. A lo mejor eres un padre, una madre de familia y estás en autoridad sobre tus hijos. Sobre un grupo de conexión con líderes. Siempre estamos con autoridad. Y nuestras autoridades pueden herirnos. A veces va a ser de manera inconsciente. A veces nos puede parecer a nosotros que nos están hiriendo, pero no lo están haciendo voluntariamente. Pero hay veces que lo van a hacer conscientemente y con todas las armas que tienen a su alcance. ¿Y qué hay que hacer entonces? Esquivar. Esquivar. Porque si no lo haces, te conviertes en un Saúl. Y no hay nada peor que ser un Saúl. Ahora déjame que te diga. Todos nosotros tenemos un Saúl dentro. ¿Respiras? Cada vez que respiras, ese Saúl está ahí. Ese Saúl quiere venganza. Ese Saúl quiere justicia. Ese Saúl se siente maltratado. Ese Saúl quiere ser vindicado delante de los demás. Y lo que hay que hacer es matar a ese Saúl. Y hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso David es tan querido. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? Porque él no se vengó. Tenía derecho, pero no lo hizo. Porque dejó todo en las manos de Dios. Yo voy a llegar al trono, pero en el momento de Dios y cuando Dios quiera. Dos veces parecía humanamente que Dios le estaba presentando a Saúl en bandeja. No voy a recrearme mucho en las escenas, pero una, sabéis, que fue cuando Saúl, porque bueno, los reyes también tienen necesidades, y cuando Saúl fue a la cueva a hacer sus necesidades, allí estaba escondido David con sus hombres, y ahí los hombres de David le dijeron, le dijeron, David, Dios te está presentando ahí, ahí tienes la oportunidad de vengarte. Y él le cortó un trozo del manto, solo para que viera a Saúl, mira, hoy te tuve en mis manos, pero no voy a poner mi mano contra el ungido de Dios. En otra ocasión, Saúl con sus tres mil hombres fantásticos, fuertes y valientes fue a perseguirlo. Y nos dicen las Escrituras que se quedó dormido, y todos sus hombres estaban dormidos alrededor de él, y David tenía, perdón, Saúl tenía su lanza clavada en el suelo. Bueno, no sabemos de qué manera, ¿verdad? Pero David fue de excursión por allí, y lo vio dormido. Digo que no sabemos cómo es que nadie se había enterado, debían de tener todos un sueño muy profundo, ¿no? Y los hombres de David le volvieron a decir, otra vez el Señor está poniéndote a Saúl en bandeja. Pero David cogió la lanza, se la llevó como prueba delante de Saúl, y una vez más volvió a decir, no levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Y no lo hizo. Saúl murió cuando Dios estuvo a bien, y cuando llegó el momento, y después de 15 años, David llegó al trono. Sé que esta historia, bueno, pues está ahí, y queda ahí, y bueno, y David lo superó, ya lo tenemos como rey. Pero tú fíjate lo que son las cosas, que a veces las historias se repiten, y los ciclos vuelven, ¿verdad? Y resulta que David, que tuvo, ¡buah!, cantidad de mujeres y de hijos, yo no sé cómo podían aguantar tanta familia, pues resulta que su hijo mayor, el que estaría llamado para sucederlo, Amón, violó a su hermana, violó a su hermana. Y entonces, Absalón, lo mató para vengarla. Y tuvo que huir, porque las peleas y las guerras nunca más salieron de la casa de David. Absalón estuvo como unos dos años fuera de Jerusalén, lejos, hasta que por fin el corazón de David se ablandó y lo mandó venir. Estuvo en Jerusalén, estuvo también un tiempo sin recibirlo. Bueno, al final era padre, quería a su hijo con locura, y acabó otra vez teniendo trato con él. Pero fíjate, Absalón pensó, Amón ha muerto, a mí me toca ahora ser rey. Y como él temía que David nombrara a Salomón, empezó a hacer su propio juego para quedarse con el trono. No lo persiguió, no le estuvo mandando lanzas, no estuvo persiguiéndolo con un ejército, pero tuvo una estrategia más sutil. Por eso sí que te llama la atención la vida de David, porque él sufrió por todas partes, por todas partes. Mira en 2 Samuel 15, 2 Samuel 15, qué astuto era Absalón, ¿verdad? Pero date cuenta que es un hijo que se lo está haciendo al padre, porque al menos Saúl no era de la familia, ¿verdad? Pero fíjate lo que está haciendo Absalón. Cada mañana, Absalón se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. En la puerta de la ciudad era donde se administraba la justicia y donde el rey tendría que haber estado para escuchar las quejas y las demandas de sus ciudadanos. Pero bueno, David estaba mayor y ya no estaba mucho en los asuntos que tenía que estar. Pero allí sí que estaba Absalón. Estaba para proteger y guardarle las espaldas a su padre. Pues no, me temo que no. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba, ¿de qué parte de Israel eres? Y la persona le mencionaba qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, dejaba caer. Usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima, yo no soy juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Tremendo, tremendo. Y cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. Y de este modo, se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. No le estaba tirando lanzas, le estaba haciendo el juego por la espalda. De la peor manera que uno se puede imaginar. Ahora, yo me imagino, como padres, que cuando te cuentan esto, tú te enfureces y tú dices, pues vamos a acoger a Absalón, vamos a darle su merecido, voy a decirle aquí quién manda, quién es el rey. Pero tú sabes lo que hizo David. ¿Sabes lo que hizo David? Nada. Nada. Se marchó de Jerusalén con unos cuantos hombres, igual que había hecho con Absalón. Porque David pensaba, el reino no se merece una revuelta. El reino no se merece una división. El reino es de Dios. Y si él quiere poner a Absalón, lo va a poner. Si él piensa que ya ha acabado mi etapa, pues me va a quitar de aquí. No hizo nada. Eso me maravilla, porque lo podía haber hecho. A veces no nos vengamos, porque no podemos, pero él lo podía haber hecho. Y yo le pido a Dios que este sea mi pensamiento, ¿verdad? La iglesia no es ni de una persona ni es de otra, ¿verdad? El Señor es el que nombra reyes, el Señor es el que destituye reyes. Y David piensa, tal vez ha llegado el momento de que Absalón reine. No parecía la mejor persona. Era un gran guerrero, pero no tenía los principios de David. Ahora Dios dictaminó que no era el momento. Y Absalón acabó muerto. Y David volvió otra vez a reinar. Pero me gusta la disposición. No luchó ni para ser rey ni para permanecer en contra de todo el mundo. Le dio poderes a Dios para que él decidiera sobre su vida. No seré un estorbo para Dios. Dios hará lo que quiera con el reino. Dios hará lo que quiera con mi vida. Me gusta de David que aceptó el sufrimiento como parte de su aprendizaje, como parte de su peregrinaje. Me gusta de David que, aunque tuvo la oportunidad de vengarse vez tras vez, dejó todo en las manos de Dios. Y eso es tan difícil. ¿A quién no le gustaría ser un David? Todos los que levantasteis la mano diciendo que David es vuestro personaje favorito, me imagino que os gustaría ser como David. ¿Pero os gustaría ser perseguidos por un Saúl? ¿Os gustaría ser menospreciados como un Ad Salón que ya estaba pensando mi padre es viejo, ya está mayor, yo voy a hacer las cosas mejor? Pues esto es lo que tuvo que pasar. David, a todos nosotros nos han arrojado lanzas. Aquí tengo la mía. A todos nos han arrojado lanzas. Y esas lanzas muchas veces han llegado a nuestro corazón. Aprender a esquivarlas no es fácil porque supone aceptar la soberanía de Dios en todos los ámbitos de tu vida. Y a veces nos cuesta mucho dejar el control de nuestra vida. Yo sé que cada uno de nosotros tiene experiencias de lanzas que le han enviado, de sufrimientos que ha tenido que pasar. Yo me gustaría compartiros uno de los míos, uno de los nuestros que nosotros pasamos cuando éramos muy jóvenes. Yo en aquel entonces tenía 30 años, tenía tres hijos, uno de cuatro, uno de dos y otro de una. Y me sentía sola en el pastorado. Y recuerdo perfectamente cuando Juan Marcos vino de una reunión de diáconos. Juan Marcos nunca me contaba nada de lo que ocurría en las reuniones de diáconos. Es más, ahora si no voy alguna, aquí me dice, hubiera sido. Yo no te cuento nada. Así es él, así es él. Pero aquella vez estaba su cara, su cara, ¿qué pasó? Y me dijo, mira, están diciendo esto, esto y aquello. ¿Tú sabes cuándo la revolución te viene por dentro? ¿Ese Saúl? Pero ¿cómo? ¿Quién está diciendo esto? Y él dijo, no lo sé, no lo quiso decir. Pero ¿y tú no se lo preguntaste? No. Pues que venga a mí, verás cómo a mí me lo va a decir. Así mismo. Mira, cuando tú estás sufriendo, pues es muy duro, pero cuando tú ves que tu pareja sufre y lleva el dolor de manera suficiente, diferente a la tuya, es mucho más duro. Yo me doy cuenta, pasado el tiempo, bueno, no me doy cuenta ahora, me di cuenta en el momento, que Juan Marcos hizo cosas por mí que él no haría. Hizo reuniones, quedamos con la gente y ¿sabes que aprendí? Que no servía de nada. Porque cuando la gente no quiere arreglar las cosas, esto de que hablar soluciona, es muy bonito, pero no es verdad. Cada vez que yo salía en una reunión de esas, salía con más basura encima de mí. La gente como que me contaba, no, esto fue fulanito, no fue menganito, fue aquel que os odia, fue aquel que no sé qué. ¡Wow! Había un momento que uno no podía soportar tanto dolor. No olvido que en una reunión a la persona que no se había hecho daño, Juan Marcos fue el que lo defendió, el que se puso en el medio para que los demás no le pegaran. Y ya dije antes, siento si es la primera vez que vienes a la iglesia y tienes que escuchar esto, pero a veces ocurren estas cosas. Ahora bien, yo oré mucho al Señor y le dije, Señor, para ti es tan fácil parar todo esto. O sea, una palabra tuya y esto se desbarata. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué permites que traten a tus siervos así? Nosotros no hemos hecho nada. Y sabes que yo sentí en mi corazón que Dios me decía, pues no lo voy a hacer. Y así fue, no lo hizo. Durante años estuvieron hablando de nosotros. Ahora han pasado 30 años, no sé si siguen hablando, tampoco ya no me importa mucho, pero sé que durante años y años venía gente de allí y nos lo decía. Ay, es que se dice, sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Ahora, tú sabes lo que supuso para mí durante mucho tiempo que yo pensaba en esto y había veces que el enemigo me decía, Sol, es verdad, es verdad lo que dice esa persona, te están engañando, es verdad. Y yo me lo creía porque no podía entender que alguien de la iglesia pudiera hacer mal adrede, o sea, queriendo. Yo me decía, pero si es que hasta esa persona me caía bien. O sea, no era un malvado, un depravado, un que tú dices, va, no. Me caía bien, tiene que ser verdad, nadie se puede inventar esto, nadie, nadie tiene por qué querer destruir tu ministerio. ¿Por qué lo va a querer hacer? Tuve que aprender que hay gente que lanza las lanzas y te quiere herir, y te quiere herir. Durante mucho tiempo lo único que quise fue una palabra de reconocimiento, de decir, mentí, me lo inventé, o soñaba con encontrármelo por la calle y que me viera y que me dijera, Sol, perdona, fue una debilidad, fue, no sé lo que fue, pero no quise. Nunca pasó eso, nunca. Hasta que yo entendí que no tengo ningún derecho a pedirle nada a Dios, que no tengo ningún derecho, que él no está, no me debe nada a mí, que no tiene por qué estar por ahí defendiendo, no es el abogado de oficio que está defendiendo las causas y que yo sufrí. ¿Cuánta gente ha sufrido? ¿Cuánto ha sufrido David? ¿Qué me creo? ¿Yo especial? Sentí que Dios me decía, pues tienes que sufrir, es lo que hay, porque Dios estaba trabajando en mi carácter y Dios estaba probando si yo me iba a convertir en una Saúl y tal vez me hubiera convertido si hubiera tenido una lanza, pero no la tuve, tal vez me hubiera convertido en una Saúl. Porque fíjate que pasados años, cuando alguien me mandó un WhatsApp y me dijo, fulanito ha muerto, dije yo, ¿a mí qué me importa? ¿Ha confesado lo que hizo? Pues, si está con el Señor, está con el Señor y si no, aún había aquello dentro de mí. Pues claro, ¿qué haces con las lanzas? ¿Las recoges para tirarlas o las esquivas? Porque entonces yo me di cuenta que en el poco tiempo que Jesús estuvo en la tierra, 33 años y solo 3 de ministerio, experimentó todo tipo de dolores, aprendió acerca de la pobreza, de la pobreza, acerca de los conflictos familiares, del repudio social, de la injuria verbal, de la traición, aprendió del dolor lo que nosotros nunca llegaremos a aprender, aprendió lo que siente uno cuando lo acusan falsamente, aprendió a sentir las huellas de la mano de otras personas en su cara, aprendió que se siente cuando un látigo con púas de metal estalla en tu espalda, aprendió lo que se siente cuando un hombre tosco, lleno de músculos, te clava, aprendió lo que se siente cuando una lanza traspasó su costado, en la tierra, Jesús aprendió todo eso y lo hizo por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener libertad, para que pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados, para que pudiéramos ser restaurados, ¿quiénes somos tú y yo para pedir cuentas a Dios? ¿Quiénes somos tú y yo para levantarnos en unos saúles que quieren venganza porque se la merecen ni porque es justo si Jesús no lo hizo? David se pareció a Jesús, por eso tiene un corazón tan grande. Es verdad que pasar por este proceso es doloroso, no pienses que no lo fue para David, déjame que te lea brevemente el Salmo 3 y con esto ya voy a terminar. Llora, David, clama, David, que se convirtió en el Consolador de los quebrantados, ¿verdad? En las cuevas y en los lugares por donde estuvo yendo se convirtió en un poeta y en el Consolador. Oh, Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen Dios no lo rescatará, pero tú, oh, Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto, clame al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Puedes dormir de noche porque estás descansando en el Señor. Ahora te voy a pedir que te pongas de pie, que tú conjas las lanzas que te han enviado. No sé, las que pueden haber sido. Planteate si eran lanzas injustas o si eran unas lanzas que iban hacia ti a herir tu corazón. A veces, el que manda las lanzas es lo que yo experimento, no es ni consciente del daño que hace o del daño que puede hacer, ¿verdad? Pero aún así hay lanzas que han llegado al corazón. Y yo te pido que en esta mañana tú las presentes delante de Dios. No te quedes con ellas, no las tengas amontonadas, no las tengas ahí guardadas para que cuando tengas la oportunidad las vayas a lanzar y ¡buah! Ahí sí que te vas a hacer notar. No, esquívalas y échalas fuera. Yo esta la tengo aquí de símbolo, nada más. Me la hizo Juan Marcos y luego nos deshacemos de ella. No queremos lanzas, no queremos lanzas en nuestra vida. Coge tus lanzas, cógelas y llévalas a los pies de Cristo. Vamos a orar para que así sea. Yo voy a orar de rodillas porque me parece que el momento en mi corazón así lo necesita y porque adorar es postrarse. Tú puedes orar como quieras y te quieres poner de rodillas puedes también. Sí, Padre, que estás en los cielos, estamos delante de ti, Señor, con nuestro corazón quebrantado. Señor, es verdad que a lo largo de nuestra vida han llegado lanzas a nuestro corazón. Es verdad, Señor, que muchas veces nos hemos querido convertir en un Saúl y hemos querido arrojar esas lanzas y acabar con aquello que nos estaba haciendo daño. Nos hemos sentido como David, Señor, que los enemigos se multiplicaban alrededor de nosotros. pero en el nombre de Jesús queremos renunciar a ser un Saúl. En el nombre de Jesús a quien queremos parecernos es a ti, Jesús, que no abriste tu boca, Señor, que sufriste y lo hiciste por amor a nosotros. Señor, yo no me fijo en ningún superhéroe ni en ningún líder. Me fijo en ti, Jesús, y quiero ser como tú. Y ayúdame a tener tu corazón perdonador. Por eso, en el nombre de Jesús quiero liberar a toda persona que ha lanzado una lanza en mi vida y lo declaro libre en el nombre de Jesús. Bendícelo, úngelo, úsalo, pon reyes, quita reyes según tu voluntad. Pero yo quiero estar aquí con mi corazón quebrantado, sabiendo que no merezco nada, Señor, que no me debes nada, porque me lo has dado todo en Cristo. Oh, Señor, recibe la gloria. Oh, Señor, somos personas necesitadas de ti. Señor, mira el dolor en el corazón de mis hermanos. Señor, y sánalo, sánalo en el nombre de Jesús, que cada uno pueda renunciar al rencor, al resentimiento y que podamos ser como David, Señor, guardar silencio y esperar que tú restaures todas las cosas. Te amamos, Señor Jesús, te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria y te damos honra porque nadie es como tú. Bendito eres, santo es tu nombre. Aleluya, Amén.